Tengo mil razones para decirte que te quiero Eres la razón por la que ahora estoy feliz De cada día te amo más, aumentan tus celos Y quiero gritar a los cuatro vientos Que soy solo de ti y que nunca te pienso dejar Te prometo mi amor, en mí la muerte nos va a separar Al viento primero le diré cuando te quiero Te quiero, te quiero Al segundo le diré que yo sin ti me muero Al tercero que te espero Lindo corazón viajero Y al último viento confesaré Que no te dejo de amar Cada día te amo más, aumentan tus celos Y quiero gritar a los cuatro vientos Que soy solo de ti y que nunca te pienso dejar Te prometo mi amor, en mí la muerte nos va a separar Al viento primero le diré cuando te quiero Te quiero, te quiero Al segundo le diré que yo sin ti me muero Al tercero que te espero Lindo corazón viajero Y al último viento confesaré Que no te dejo de amar Y al último viento confesaré Que no te dejo de amar Y al último viento confesaré Y al último viento confesaré Y al último viento confesaré